Bienvenidos a este vídeo. Estaremos hablando sobre una recopilación de los temas vistos para la sesión 1. En este caso, el iridio se simboliza 193 de superíndice con un 77 de subíndice y el elemento como tal, el símbolo del elemento. Y de aquí se deduce que un átomo de este tiene. Esta pregunta es característica para el tema de los isótopos. Cuando nos dicen radioatómico igual a 193 Armstrong, no tiene nada que ver con lo que es el concepto como tal del isótopo. B. 77 unidades de masa atómica. Recordemos que el número que se encuentra como subíndice es el número atómico y determina la cantidad de protones, es decir que su masa atómica es 193. C. Un núcleo con 116 neutrones y un núcleo con 116 protones. La que es totalmente falsa es la D porque no tiene 116 protones, sino más bien tiene 77 protones. Eso quiere decir que por deducción se podría establecer que C es nuestra opción correcta. Pero vamos a comprobarlo. Recordemos que para calcular un número de neutrones es igual a la masa atómica y sustraemos el Z que es el número de protones. Entonces sería igual a 193 menos 77, lo que nos daría 116 neutrones. Esas son el tipo de preguntas típicas en el examen de la Universidad Nacional para el concepto de los isótopos. Ok, bueno, la siguiente pregunta, la estructura de Lewis para el monóxido de carbono es, la temática necesaria para responder esta pregunta está ligada al concepto del enlace. Es decir, tendríamos que mirar los electrones de la última capa de valencia de cada uno de los elementos para saber cómo podría ser la posibilidad del enlace. Recordemos que el carbono se encuentra en el grupo 4 de la tabla periódica. Eso quiere decir que tiene 4 electrones en su último nivel de energía o en su última capa de valencia. El oxígeno se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica, es decir, que tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Si hacemos una unión entre el carbono y el oxígeno, las atracciones entre ellos y el tipo de enlace que se origina, debido a que el oxígeno y el carbono tienen diferencias de electronegatividades muy pequeñas, es decir, son muy cercanos en la tabla periódica, lo que van a hacer es una compartición de electrones, típico de los enlaces covalentes. Entonces, ¿cómo quedaría la estructura? Dos electrones externos del carbono se enfrentarían a dos electrones que hace la compartición del carbono. ¿Y el oxígeno cómo se enfrentaría ante el carbono? Lo que hace es ubicar 4 electrones de valencia y queda un par electrónico. Tanto el carbono como el oxígeno tienen un par electrónico y estos electrones entonces van a tener esta interacción, un enlace triple, es decir, que la opción correcta sería la B. La pregunta número 5 del taller número 3 de la página 255 nos establece lo siguiente. En 6 gramos de oro, ¿cuántas moles hay? Nos da su masa molar. Vamos a mirarlo. Lo que nos preguntan es un número de moles. Vamos a calcular unas X moles de oro. Ubicamos el igual, el dato que nos dan, que es 6 gramos. Abrimos un factor de conversión. La unidad a la que necesitamos llegar, en este caso, es moles. Un mol, ¿cuánto equivalen gramos? Sería 197. Cancelaríamos los gramos con los gramos y llegaríamos a las moles. Eso quiere decir que el número de moles encontradas es igual a 0,030 moles de oro. La opción correcta sería la C. Bueno, eso es todo en cuanto a la contextualización de la sesión 1. Hasta luego.